Hola amigos, ¿cómo están? Dando continuidad a nuestra serie sobre países del continente americano, hoy hablaremos de Guyana, un pequeño país de América del Sur situado entre Venezuela, Surinam y Brasil en la costa norte de Suramérica. Un territorio de gran riqueza natural y cultural, pero enigmático por el aislamiento histórico que ha mantenido con el resto de países del subcontinente, una condición que comparte con sus vecinos Surinam y Guyana francesa. En el año 2020, medios internacionales revelaron que este pequeño país daba sus primeros pasos en la explotación de grandes yacimientos de petróleo, descubiertos 5 años atrás en su territorio, lo que según predicciones podría convertirlo en uno de los países más ricos de la región y del mundo. Dicho esto, te invito a descubrir algunos de los aspectos más interesantes y poco conocidos de este país, además, lo que se sabe hasta ahora de su potencial bonanza petrolera. La República Cooperativa de Guyana, su nombre oficial, alcanzó su independencia sobre Reino Unido en el año 1966, previamente siendo colonia inglesa en los años de 1831 a 1966, fue conocida como Guayana Británica. El nombre de Guayana o Guyana proviene de los indios arahuacos, antiguos pobladores de la región y significa tierra de agua. Con una superficie total de 214.969 kilómetros cuadrados, Guyana se encuentra entre los países más pequeños de América del Sur. Como ya muchos saben, sobre el territorio de Guyana pesa una reclamación de más del 70% por parte de Venezuela, la región denominada como el Esequibo, un diferendo territorial que ya hemos visto en videos anteriores de este canal. Surinam, por su parte, reclama 15.600 kilómetros cuadrados del suelo de Guyana, la región del Tigrí, aproximadamente un 7% del territorio total del país. El relieve guyanés puede ser dividido en cinco regiones naturales. La zona costera se extiende a lo largo del litoral y es protegida por un sistema de represas y diques. El noroeste del país está cubierto de densas selvas. Al centro oeste se encuentra una región montañosa que culmina en Venezuela con el monte Roraima, con una altura máxima de 2.810 metros de altitud, la mayor altura del país. Finalmente, el sur está constituido por una meseta que alberga las sabanas. Guyana es llamada la tierra de los muchos ríos, los cuales son utilizados como vías de acceso al interior del país. Algunos de los principales ríos son el Esequibo, el río Barbiz y el Demerara. Políticamente, Guyana está dividida en 10 regiones administrativas que a su vez se dividen en consejos municipales, consejos democráticos vecinales y consejos de villas amerindias. La capital del país recibe el nombre de Georgetown, donde se encuentra el mayor puerto marítimo del país sobre el estuario del río Demerara. El presidente de la república es el jefe de estado y jefe del gobierno. Debido a sus nexos históricos, Guyana forma parte de la comunidad de la Mancomunidad de Naciones, cuya cabeza es la reina Isabel II de Reino Unido. Con una población de 743.000 habitantes según estimaciones del Buró de Estadísticas de Guyana, para el año 2019, Guyana es uno de los países menos poblados del mundo. El 90% de la población vive en zona costera del país. Indios o indoguyaneses, africanos y en menor medida nativos americanos son los principales grupos étnicos del país. Esta antigua colonia británica es el único país en Sudamérica que tiene el inglés como idioma oficial, aunque también se hablan el hindi, el urdu y algunas lenguas indígenas. El deporte más popular del país, como en muchas ex-colonias británicas, es el cricket. Entre los atractivos turísticos de Guyana destacan las cataratas sobre el río Potaro, que poseen una caída libre de hasta 226 metros. La región de Rupununí, una llanura con gran variedad de especies de fauna y flora, el bosque Iwokrama, de 3.700 kilómetros cuadrados, atractivo para el turismo de investigación por su diversidad biológica. Economía de Guyana Entre las principales actividades económicas de Guyana, figuran los servicios, la industria y la agricultura, que tradicionalmente ha estado fundamentada en el cultivo de arroz y azúcar, empleando gran parte de la población activa. Otra gran riqueza del país es la bauxita, industria del aluminio. Junto con el arroz y el azúcar, uno de los principales productos de exportación. También existen en el país importantes yacimientos de diamantes y oro, así como notables reservas madereras. Pese a esto, Guyana ha sido considerada por diversos organismos internacionales como el segundo país más pobre de América del Sur, con un 43% de la población viviendo por debajo de la línea de pobreza en el año 2015, según datos de la Cepal. Por años, sus principales indicadores socioeconómicos, como índice de desarrollo humano, ingreso per cápita y esperanza de vida, ocuparon los puestos más bajos en América del Sur y el Caribe, en ocasiones solo superando a la República de Haití. Sin embargo, desde el pasado año 2020, el país se prepara para un auge petrolero que podría catapultarlo a la cima de la lista de naciones más ricas, no solo del continente, sino del mundo. ExxonMobil, el principal operador petrolero en Guyana, afirmó haber descubierto una reserva que equivale a más de 5.500 millones de barriles de petróleo, bajo las aguas del país en el Océano Atlántico. Según expertos, Guyana podría alcanzar una producción de 700.000 a 1.200.000 barriles de petróleo diarios. Para el año 2025, su PIB aumentaría entre 300% y 1.000%, lo que le permitiría a sus cerca de 750.000 habitantes disparar su riqueza, ya que se convertiría en uno de los mayores productores de barriles per cápita del mundo. No obstante, muchos temen que Guyana podría tener dificultades para convertir ese enorme aumento en sus ingresos en un bienestar económico estable para su pueblo. Desde Irán hasta Nigeria, la experiencia mundial confirma que el conflicto social y la inestabilidad económica se producen cuando los ingresos provenientes de la perforación, la minería y similares se distribuyen de manera desigual. Si te ha parecido interesante este video, te invito a que lo apoyes con un like y considera suscribirte a este canal para que puedas disfrutar de otros videos similares. Mi nombre es Juan y por el momento solamente me queda decirles, hasta una próxima ocasión. Gracias por ver el video.